Hoy en el proyecto Citroneta, con la energía de total y el apoyo de la Universidad de Nebrija, vamos a comprobar cómo va el desarrollo del mockup a escala 1 a 1, vamos a ver cómo cobra vida el motor BMW por primera vez fuera de la moto, cómo avanza su cableado y su centradita LED control electrónico de motor, os voy a explicar cómo funciona el acoplador Haldes por dentro, vamos a ver cómo lleva Pablo Mora su integración, recibimos asientos, bases, volante y piña de esparco y los instalamos en el mockup, intentamos acoplar y digo bien intentamos el rotres al motor con algunos problemillas que han ido surgiendo, os presentamos el embrague que vamos a utilizar y os contamos los problemas que hemos tenido con el volante de inercia que nos estaban fabricando en Reino Unido, os contamos quién finalmente va a ser la firma encargada de construir la jaula y cuándo esperamos tenerla con nosotros y os vamos a presentar los problemas que hemos tenido con los brazos de suspensión delanteros y cómo estamos haciendo un mockup de ellos para evitar nuevos líos con la producción. Pero antes de todo esto tal y como os he dicho al principio del vídeo vamos a empezar por el mockup que ya está prácticamente terminado, tenemos la estructura de seguridad principal terminada, tenemos una especie de largueros y travesaños de madera que habrá que ir modificando para el diseño final pero por lo menos podéis ver todo en su sitio, los asientos en su sitio, el chasis a la altura que le toca y las cuatro ruedas en los extremos justo a la distancia y a la batalla a los que tienen que estar. Si os fijáis han creado los chicos unos pedestales de madera que lo que están haciendo es levantar la altura libre al suelo que tiene la parte del chasis versus el suelo. El chasis realmente llega hasta esta línea que hay aquí trazada y es desde esta línea hasta el suelo toda la altura libre que va a quedar. Que es importante que haya toda esta altura porque lo que queremos evitar es embarrancar, empantanar o encallar, como lo queráis llamar, con los bajos del coche y tener un buen ángulo ventral. Todos los bajos van a ir cubiertos con una especie de monopatín gigante de una pletina de aluminio súper gorda, no sé si de 5 milímetros o algo así. Y ahora lo que os voy a explicar es otro tema que es cómo son los asientos que hemos comprado y cómo está realmente difícil entrar y salir. En su momento hablamos con José de Lebra Autosport para encargar estos asientos y confirmar que era el material adecuado por fechas de caducidad y demás para poder tener un coche F que cumpliese las regulaciones de seguridad de la FIA. Realmente es mucho más fácil entrar y salir de lo que quieras. ¿Qué os parece ahora cuando estéis viendo estas imágenes? Porque en estas imágenes no me puedo colgar cual mono de la jaula para entrar en el coche. Al final en los coches de carreras uno siempre se agarra de la estructura de seguridad para hacer las actividades gimnásticas para poder bajarse al asiento y salir. Pero como aquí está hecho toda la estructura de PVC y no se trata de fastidiar todo el trabajo de Pablo y compañía, pues hay que entrar apoyándose en una silla y hacer un poco de malabarismos que a mí me han resultado un pelo más fáciles que a Diego creo yo. Y es que seguramente siendo un pelín más bajo eso de pasar la pierna me ha resultado un poco más fácil. Pero tenéis que pensar también que cuando integremos el cascarón externo, la carrocería, y la pongamos sobre la estructura de seguridad tendremos que pensar muy mucho que vamos a hacer con las puertas y con el pilar B para poder abrir todo el lateral del coche y que podamos entrar dentro de manera más sencilla. Los asientos son unos Spark 4DV que los he elegido específicamente porque son especialmente cómodos. A diferencia de otros asientos de carreras que son un poquito más finos, más duros, menos pesados, estos permiten que las 6 horas, 8 horas que vamos a tener que pasar en cada una de las dos especiales de la Baja Aragón, pues se hagan un poquito más llevaderas. Veis que tiene unas orejas gigantes, esto es para que cuando lleve mi casco, que además es XL, probablemente de los dos lados a la vez con mi casco. Ojo, ¿eh? Dices, ostras, no ves bien y vas un poco encajado, pero a cambio de eso si vuelcas o lo que sea, no tienes sacudidas laterales de la cabeza, el Hans te contiene el longitudinal y las orejeras te contienen el lateral, así que para eso es un plus en seguridad. El volante lo he cogido redondo, como no podía ser de otra manera, y ya veis que me cae justo donde debe. Y no es casualidad porque esto lo medimos, ¿hace cuánto lo medimos? ¿Un año y medio? Fácilmente. No, en todo caso he crecido a lo ancho, no a lo alto, desgraciadamente. Incluso he podido llegar a encoger, creo. Pues ya he pasado esa zona de la edad en la que ya se empieza uno a encoger. Volviendo al tema en cuestión, me cae todo en el sitio porque habíamos medido la ergonomía y habíamos puesto el PLLS del Katia dentro del coche para ver que iba a quedarme todo en el sitio. Solo tenemos dudas con el pedalier, que además está en camino y cuando lo coloquemos es un pedalier de suelo, así que los pedales se accionan como con un órgano y esa jugada, pues parece que los pies van un poquito al límite entre el arco principal y la parte delantera del coche. Vamos un poco comprimidos, pero es que al final son dos caballos, no es un coche que sea enorme de batalla y aunque este ha crecido no hemos ganado espacio habitable. Pensad que este coche de serie llevaba dos filas de asientos y lo hemos convertido a una única fila y aún así nos falta espacio longitudinal. Llevamos años trabajando para integrar todo en el ordenador y para asegurarnos de que esté todo en su sitio cuando hagamos la transición de lo que es el ordenador a la realidad y la verdad es que ya veis que todo se parece muchísimo a lo que teníamos en la pantalla, como no podía ser de otra manera. Además tenemos espacio lateral suficiente para protegernos en caso de impacto lateral, espacio entre las dos plazas, espacio prácticamente en todas las dimensiones gracias al trabajo de Pablo Sánchez, de Peláez, de Rodri, de Hugo, de Carlos, de Pablo Cid, de Javi, de Iván y de Esteban, que al final Iván y Esteban pues se han ido moviendo hacia otras partes del proyecto que ya vais a ver. De hecho a Iván ya le visteis trabajar con las calgas y establecer un marco de trabajo que nos va a llevar otra línea que ya os iremos contando en otros episodios para medir deformaciones de manera instantánea en el propio coche. Estamos con Pablo que ha sido el capitán general que ha coordinado todo esto. ¿Cuánta gente te ha ayudado Pablo? Pues hemos estado unas 6-7 personas aquí trabajando pues cuando podíamos básicamente. Cuando teníamos tiempos libres bajábamos, hacíamos un par de cosillas. Ahora lo que hemos hecho moda mucho empezamos a tener una dimensión del coche y tal. Parece muy sencillo cuando lo ves cómo de difícil ha sido esto. Es lo que dices, o sea, tú lo ves y parece bastante sencillo o que hemos hecho poca cosa. El problema ha estado en que teníamos que guardar la distancia que decías tú al suelo, la real o que creemos que es la que va a ser real. Y pues bueno, madera cortando todo lo que necesitábamos, hemos conseguido ponerlo a la altura, unos 36 centímetros al suelo y fácil no ha sido la verdad. Hablando como ingeniero, 360 milímetros, que luego me dicen por ahí que los centímetros son para los carpinteros. Es que ya voy pasando unidades porque si no aquí no nos entendemos. En pulgadas tampoco nos íbamos a engañar. Menos. Mientras todo esto sucedía, recordaréis que no sé si en el episodio anterior o en el anterior a la anterior, enviamos el motor bueno. Este es el malo. Este es el que nos dio Miguel Ángel que está roto y no vale. Enviamos el motor bueno a Javi de Pamplona. Javi, recordaréis que fue alumno de la nebrija, hizo el máster, ha estado por aquí unas cuantas veces. Es el que se está encargando de cablear y de programar la centralita electrónica. Y lo que ha hecho es coger el motor, cablearlo entero y reprogramarlo para que se pudiese arrancar sin la pata de cabra y sin otros sensores que lleva el coche, el coche, la moto, del que sacamos el motor para poderlo arrancar por primera vez fuera de la moto, cosa que ya ha sucedido. Entonces ahora lo que está haciendo Javi es sustituir todos los sensores que lleva la moto de serie por sensores de competición que son los que vamos a utilizar para reprogramar todo el motor y utilizar la centralita Magneti Marelli que también visteis episodios atrás. Hemos comprado sensores por valor de más de ochocientos euros a Swindon, a Vos Motor Sport y esos sensores son los que está ahora trabajando Javi para implementar dentro de una especie de banco fijo para tener el motor ahí y poderlo arrancar y poderlo manipular. Cuando termine de cablearlo, cuando termine de ponerlo todo para que pueda arrancar con la Magneti Marelli, traerá el motor de vuelta, le acoplaremos el volante de inercia, el embrague y todo lo demás y nos lo llevaremos a un banco de motor estático para poder programar de manera fina ya lo que es la centralita electrónica y también tendremos que acoplar el compresor RO3, compresor con el que hemos tenido algunos problemillas. Tras diseñar el tensor, comprar los materiales y demás y fabricar la pletina en el centro de mecanizado, lo que ha ocurrido es que cuando lo hemos ido a montar la pieza ha resultado de estar mal diseñada, así que el compresor tocaba por escasos milímetros el bloque motor, así que hay que volver a separar y rediseñar la pletina y por otro lado el tensor de la propia correa que acciona el compresor centrífugo también tocaba uno de los tornillos de la instalación. Después de que Emilio complete esto nos quedan fabricar unas galgas que nos van a servir para descomprimir el motor ya que no puede trabajar con la compresión, con la relación de compresión de serie porque explotaría si sobrealimentamos el motor tal cual. De momento todo esto lo está probando Emilio con el motor malo que tenemos en Nebrija, cuando Javi termine de cablear el motor en Navarra nos lo enviará y aquí ya podremos integrar tanto compresor como todo el sistema de cableado y demás para tener el coche final. Javi se ríe y tal pero os voy a contar lo que pasa aquí. Javi y yo hemos grabado esto ya, pero en lugar de grabar la pantalla que tocaba he grabado otra, no preguntéis por qué. Entonces Javi me ha tirado además de cable ahí en directo y hemos perdido ese momento de emoción en el que se me ha visto la cara de pánico. Pero ahora estoy preparado Javi, ahora no me la vas a contar. Mira, ahora no te voy a pillar en braga, ¿no? Bueno, ya me inventaré otra, no te preocupes. Bueno, Javi ha arrancado el motor, ha conseguido ya arrancar el motor, lo habéis visto en vídeo, entonces parece que es una fiesta pero Javi ha hecho un truco, el truco del almendruco. ¿Cuál ha sido el truco Javi? Confiésate. El truco ha sido ir a lo fácil. He usado todo lo original, centralita, cableado, sensores, actuadores, todo lo original. Claro, eso quería hacerlo básicamente porque quería estar seguro de que el motor estaba vivo, que no sé cuánto tiempo llevaba parado. Año y medio. Y básicamente, ¿eh? Año y medio. Año y medio. Claro, si yo me liaba a coger el cableado, empezar a cortar, a poner sensores nuevos, esto, aquello, y le doy marcha y no funciona, igual me vuelvo loco por si es tema del motor o si es de lo que he hecho yo. Entonces, ahora ya sé que si la cosa no va, es por liada mía. Es una buena manera de confesarse. Entonces, ¿has arrancado el motor de la moto fuera de la moto, anulando pata de cabra, embrague? La pata, el embrague, no me acuerdo qué más tenía. Creo que iba la neutra y alguna historia más. Un par de anticaídas o no sé, no me acuerdo ya qué más llevaba. Y una vez que hemos hecho eso, hemos visto que el motor funciona, el siguiente paso es integrar sensores nuevos y Magnet y Marelli. Sensores que hablábamos antes que nos habíamos gastado un pastizal porque esto ha tenido truco. Hablamos con Bosch para comprar sensores Bosch porque ya que vamos a hacerlo, lo hacemos bien. Bosch, motores, Bosch, pues para los sensores del motor. Resulta que había que comprarlos en Reino Unido. A Swindon, nada menos. Swindon es el que hace los motores del BTCC, del británico de turismos. O los hacía hasta el año pasado. Y nos dieron un precio y pareció un precio bueno. Bastante bueno. Nos pedimos y no nos acordamos que después del maravilloso Brexit, pues, aduana. Entonces, aduana más IVA, resulta que el precio no era tan maravilloso. Así que, no sé, no hemos sabido antes hablar de la pasta, eran 300 y pico, más IVA, más impuestos. Sí, no sé, 170 en impuestos solamente. Pues mira, ya tenemos ahí cerca de 400 y 500, más el sensor de presión de combustible, que fueron otros 200 que vienen de otro lado. ¿Puede ser? La lambda, la lambda, sí, la lambda. Así que tenemos un pastizal de sensores que ahora, Javi, poco a poco va implantando en el motor y ahora nos va a enseñar la que ha liado para tener cableado todo. ¿Te parece? Claro, sí, sí. A ver, os cuento un poquito. Tienes que pensar que este motor, tal cual lo ha montado Javi, está en una especie de bancada que ha hecho Javi apañada ahí con unos tubos de acero soldados y que va a ir al banco motor. Todo el cableado que está haciendo Javi es para ir al banco motor a poder programar la EQ con el compresor, que ya habéis visto, que todavía no lo tenemos por la liada de Emilio. Todo lo que tenemos ahora que hacer, todo lo que tiene que hacer Javi es dejar el cableado listo para el banco. Una vez que lo hayamos pasado el tema del banco, pues habrá que recablear un poquito para que ya sea la integración de los cables para los caballos. Vale, pues a ver, os cuento. La idea principal ha sido hacer con una especie de dos módulos de cableados. Este sería el primero, donde tenemos la centralita con los relés de la bomba y del motor de arranque, el relé de habilitación de potencia y la caja de fusibles. Por otro lado, tendríamos el cableado de motor, de dónde podremos montarlo, cómo y de qué manera. Porque así, de esta manera, podemos alargar el cableado, digamos, a la manera que queramos, la longitud que queramos y quitarnos el problema ese de cómo va a ser el banco motor. Y ahora os voy a contar un poquillo, pues, cómo hace la secuencia de arranque, que, bueno, con la fuente A12, aquí con esto es el lector, es como si le diríamos a la llave de la moto. Y no sé si llegáis a oír, yo creo que sí. Se oye, se oye. Ahí está actuando este relé, que es el relé principal. Este es el que va a dar, es el que va a alimentar a todo el sistema. Ahí ahora mismo estaría con el contacto dado y yo al pulsar el botón rógico, básicamente como el botón de arranque. Ahí estáis oyendo. Sí, se oye, se oye el relé. Ahí estáis oyendo el relé que va a actuar al motor de arranque. Esto, por un lado, que es básicamente el primer módulo, que está un poco paradillo, porque no he hecho ni empezar con el cableado de la centralita, que lo voy a dejar para lo último. Y aquí estaría el otro cableado, que básicamente tengo colocado todo lo original y cableado todo lo original, que no hemos modificado. Y ahora me queda por montar el, aquí irá el de temperatura de aceite, por ahí abajo metido el de presión de aceite. Y aquí, que este que estoy viendo, aquí es la preciosa rampa de inyección de la moto. Y en esta zona, donde estáis viendo este conector, aquí irá el PTR, el de presión y temperatura de admisión, que coge, que la señal la coge de esa toma que veis ahí, pos mariposa. Y ahí, ya que estoy de paso, grabo la landa. Y eso sería un poquito todo lo que llevo hecho. Vale, tenías por ahí eso, sensor de presión de aceite. Eso es, y aquí me quedaría el sensor de presión de aceite, el sensor de temperatura de aceite, que faltan, pues pedir los adaptadores, un par de racores de métrica, esto creo que es métrica 10 por 1 y esto 12 por 1 y medio. Entonces tengo que encontrar los dichosos racores. Y esta preciosidad, este petate, que me he hecho hoy de aquella manera, es para poder poner el sensor de presión y temperatura de aire ahí en el chasis de alguna manera. Y aquí, pues la toma de aire que hemos visto, pos mariposa. ¿Cuánto va a afectar que esté sobrealimentado? Porque al final, ese sensor está leyendo ya con sobrealimentación. ¿Ese sensor? Eso es. Eso es. Ok. Vale, parece que lo tienes todo muy masticado. Y yo ya sé la que me vas a contar ahora, porque ya me has descojonado ahí hace 10 minutos, aunque no lo he programado. Puedo poner hasta el sonido de cómo se me parte el corazón, ya que no se hagan. Y se oye, se ve como se parte algo. Sí, sí, se me parte el alma. Bueno, te estaba preguntando, cuando me has partido el alma, te estaba preguntando si en dos meses tenías cableado todo, que si tenías algún problema y tal, me has dicho. Con los sensores no hay problema. Hay problema con... ¿Saranán? ¿Saranán? Con la dichosa rueda fónica del cigüeñán. Cuéntanos para qué sirve, para que quede claro. Esta ruedecita va solidaria al cigüeñal del motor. Con una especie de chaveta o no sé cómo definirla, no sé cómo se lleva. Una chaputa de chaputa. Eso es. Ahí están mis primos del BMW, que se quedaron a gusto y esto es lo que salió. ¿Qué pasa? Esta historia le dice a la centralita en qué cilindro está el punto muerto superior. Para que a posteriori, ella haga sus calculitos e inyecte y suelte la chispa. ¿Qué pasa? Hay que modificar, porque la centralita de Marily, la precisión que tiene esto es nula. Es que no sé cómo funciona esto, la verdad. Pero bueno, hay que modificar esta piececita para que la Magneti Marily funcione y pueda leer en qué posición está el motor. ¿Qué pasa? Que el sistema de chaveta que tiene esto es muy frágil. Es que no se ve, pero es básicamente una pletina doblada de milímetro, si llega con suerte, milímetro uno, milímetro dos, no sé. Y por aquí pasa la potencia cigüeñal que también la transmite a la polea del alternador. Y esto solo, con la polea del alternador, vamos a decir que puede llegar a funcionar. Ahora mismo. Pero si le añadimos al compresor, ahí ya tengo mis seis a dudas. Puede doblar la pestaña o incluso partirla y ahí es donde empieza la fiesta del tema este. Ahí va que eso. Aquí ha venido el chiste de Javi cuando ha dicho que podíamos hacer una nueva chaveta. Lo ha dicho así, ha sido muy delicado. No me ha dicho claramente lo que estaba pensando y entonces le pregunto. Lo que me estás diciendo es que quieres mecanizar el cigüeñal del motor. Y ha dicho que sí. Entonces a mí ya va partido el eje. Y la alternativa, que es la que me mola a mí, porque no hay que mecanizar el cigüeñal. Mecanizar cigüeñal no. Son palabras mayores. Sí. Son esas que es un logo. La alternativa es crear una pieza equivalente a esa que tienes en las manos con una rueda fónica asociada y que en vez de tener ese pliegue chapucero tenga algo más sólido. Eso es. Entonces se hace una especie de macho para la muesca que tiene en el cigüeñal y mecanizarla en la polea del alternador y luego hacer solidaria una rueda fónica adentada a la polea del alternador. Nos vamos a cansar de hacer ruedas fónicas porque tenemos que hacer la tuya y luego una por cada rueda para poder manejar el haldez. Tenemos ahí cinco ruedas fónicas para cortar a láser y acoplar con distintas piezas. O sea que además tenemos cinco sensores de posición para cinco ruedas fónicas. Eso es. Esto cada vez es más fácil, este proyecto. Vale, si te pongo a alguien a trabajar en eso, ¿todo lo demás lo tienes más o menos controlado para tenerlo en dos meses? Yo creo que sí. Sí, bueno, en verdad el resto, el resto yo creo que sí. Lo siguiente que va a pasar es que Javi nos devolverá el motor cableado y arrancable, vamos a decir. Llegará a Nebrija y Emilio, que habrá acabado la pletina del compresor, le pondrá la pletina del compresor, no le aprietes los morros y te aguante la risa. Le pondrá una pletina del compresor y descomprimiremos el motor, que también hay que descomprimirlo, porque el motor ahora tiene una relación de compresión que no se corresponde con la que puede poner el compresor. Es cierto, sí. Entonces, dentro de dos meses Javi nos devuelve el motor y pasará probablemente después del verano, antes de que tengamos todo ensamblado y listo para llevarlo al banco. Pero bueno, con tener ya todo el cableado hecho en dos meses y solventar el tema de la polea, yo creo que nos podemos dar con un cambio. Sí, ya sería bastante bonito. Sería bastante bonito tener ya eso hecho. Estaría muy bien, sí. Javi, muchas gracias por volverlo a grabar después de la liada. Un placer. Espero que cuando me hagas el top esté grabado. Cuídate, Javi. Bueno, DJ, un abrazo. Hasta luego. Y tenemos también a Esteban trabajando en el acople del motor al cambio de la polea. En cambio, a través de un volante de inercia nuevo y la plata, la placa separadora. Vais a recordar que esta parte del proyecto ha tenido ya múltiples dueños. Hemos tenido primero trabajando en ella a Víctor Herrera, luego ha estado Emilio. Luego cogimos y hablamos con Álex de Briés, que tiene un dos caballos de subidas en cuesta con motor BMW como este y caja de Citroën. Y le pedimos que nos hiciese el volante de inercia porque tenía ya el plano con él, con la pieza para fabricar en 3D. Álex nos dijo que sí, pero con todo esto de que hubo una especie de confinamiento severo en Reino Unido y no pudo mecanizarlo, pues ahora tiene un montón de trabajo pendiente y nos ha dicho que no nos lo iba a poder entregar hasta el año que viene. Ahí es nada. Y nos ha pedido, por favor, que intentemos solventarnos el problema nosotros así. Así que aquí. Así que hemos cogido a Esteban y Esteban lo que va a hacer es retomar el proyecto donde se quedó. Hemos elegido un embrague AP Racing de Racing Import ya para esta aplicación. Lo ha modelizado Esteban y ahora lo que está haciendo es trabajar en todo ese acople entre el motor y la caja, que es lo que nos va a enseñar ahora mismo. Pues tal y como os he prometido, estamos con Esteban. ¿Qué tal, Esteban? Muy bien, muy bien. Esteban empezó haciendo la mangueta y luego decidió que quería un reto mayor, lo dijo así, y le ha caído el marrón que tenemos ahora mismo, el volante de inercia, el acople del embrague y todo lo demás. Entonces, le hemos preguntado a Nacho de AP Racing que nos proporcionase un embrague que fuese equivalente al que íbamos a montar de Álex de Briés, que era un embrague de 184 milímetros. Sí. Y nos ha encontrado uno. Resulta que son medidas estandarizadas. Entonces, nos ha enviado unas dos opciones para poder elegirlo y lo que Esteban ha hecho es coger un poco la batuta donde la había dejado Emilio, el volante de inercia ese icónico que había diseñado y ha diseñado, ha modelizado el embrague en base a los planos. Entonces, ahora Esteban, que es un crack, ¿cuánto te ha costado hacer el embrague? Un poquito. Pues en un día que me puse lo saqué. Se le da bien el catia a Esteban. Entonces, ahora Esteban nos va a enseñar cómo ha acoplado embrague y volante motor y vamos a ver un poco cómo queda el invento. Bueno, pues aquí está básicamente todo el bloque. Lo de delante es el motor, que tiene los dos cilindros que se ve, y lo de detrás es la caja de cambios, que es lo gris. Más clarito. Y obviamente no encaja la campana del embrague con la campana original que tenía la moto. Veis que tiene una forma distinta una cosa de la otra. La tarea que le queda también para Esteban un poquito más adelante es justo hacer la pletina que va entre esas dos cosas. Eso es. Tiene que hacer una pletina que sirva para atornillar una cosa a la otra, cuyo espesor y grosor no hemos decidido todavía porque lo que hay que hacer es básicamente dejar el embrague justo donde tiene que estar para que se pueda actuar. Y ahí está. Aquí está el embrague. El embrague que es de un disco sencillo. Le vamos a poner accionamiento hidráulico. Ahora os lo voy a enseñar Esteban, que me ha enseñado antes que se movía y todo. Aquí está. La hora del siglo. Ahí está girando. Entonces, como podéis ver, el diafragma va a tener ahí un cojinete de empuje que se le va a empujar al diafragma. Ese diafragma tiene que estar empujado por un cojinete que esté más o menos actuado por el mismo lugar donde estaba actuado el de Citroën GS, solo que vamos a cambiar el propio cojinete de empuje. Y el volante de inercia, si ahora Esteban lo gira un poco, ahí lo veis como una pieza sólida. El engranaje externo lo vamos a mantener del Citroën porque se puede desmontar del volante motor original y se lo vamos a encajar a una pieza que vamos a mecanizar que tiene esa forma cónica. La parte de atrás de la forma cónica va atornillada al cigüeñan, ¿correcto? Eso es. Entonces, ¿cuáles son sus siguientes pasos, Esteban? Pues lo siguiente que tendré que hacer es montar esto bien bien para que quede todo en sus dimensiones reales y una vez las tenga, pues mediré esta distancia que hay aquí de separación e intentaremos diseñar la pletina adaptadora para que eso no haya ningún hueco y que quede coaxial a todos sus ejes. Uno de los planes originales era mantener un volante motor plano y en vez de utilizar esa pieza cónica, utilizar una pieza que fuese un cilindro que se atornillase, que era más fácil de mecanizar. Pero lo que nos contó Alex de Reino Unido es que si hacías eso se acababa partiendo con el par que tenía. Entonces ahí viene la idea del volante cónico, que al final es lo que usa Alex, que nos ha ayudado bastante dándonos algunas ideas clave. Y ahora lo complicado, realmente esa pieza que estáis viendo, el volante tiene que ser de acero. Porque una de las cosas que ponía, si no recuerdo mal, y si no que Esteban me corrija, en los requerimientos del embrague es que el plato del embrague frotase contra un disco, contra un volante de dinercia que fuese de acero. De hecho venía hasta la aplicación del acero. Sí. Entonces la problemática aquí, esto se va a mecanizar en Nebrija, en el centro de mecaniza ahora que Gabriel nos ha empezado ya a mecanizar piezas. Y bueno, el problema es que una pieza tan grande de acero va a ir despacio. No es como el aluminio, el aluminio es como la mantequilla. Esto va a llevar horas a tu tiplén. Hay que jugar también con el ajuste del aro del engranaje. Y la jugada también es que ese propio aro del engranaje, como lo mantenemos del Citroën, podemos utilizar el motor de arranque que teníamos originalmente en el Citroën. para hacer arrancar el motor de BMW. Entonces, para la próxima entrega, Esteban, lo que deberíamos de tener contigo, a ver, básicamente yo tengo que comprarte el embrague, eso me ha quedado claro. Nos queda por mirar el estriado de la caja original de Citroën para comprar el embrague, que es lo que nos ha pedido Nacho, que no lo teníamos claro todavía. Eso es. Y deberíamos de poder tener todo fabricado en plástico para poderlo montar junto con el embrague, ¿correcto? Sí, así es. Y una cosa más curiosa que nos va a contar Esteban es el cilindro hidráulico que vamos a utilizar para soltar y encajar el embrague. ¿Te acuerdas cuál era? El de una Ford Transit, ¿no? Sí, señor. Los cilindros hidráulicos que se suelen utilizar para activar el embrague, para que no sea un embrague de sirga, al final esto es un coche de todoterreno, vamos a tener un trato bastante exigente y no quiero estar ahí machacándome el pie porque es un embrague relativamente duro. Se suelen utilizar en sistemas hidráulicos de carreras, pero cuestan 300 y pico euros. Entonces, lo que se ha venido utilizando, por lo que nos han contado en el sector, son cilindros de Transit porque tienen bastante recorrido, se pueden adaptar bien y se puede apretar bien el tema del diafragma. Así que también hay que comprar uno de esos para poderlo movilizar, otro marrón para Esteban, que realmente tienes uno de los marrones más grandes porque te toca adaptar piezas de dos fabricantes distintos con las de un tercero, un Citroën, un BMW y un Ford. Bueno, se conseguirá, se conseguirá. Pues nada, muchas gracias, tío. Buen trabajo. A ti, Guille, muchas gracias. Y ahora os quiero hablar de esto que está aquí desguazado. Lo que queda de él es como el cadáver desmontado a piezas del Haldes. Llevamos mucho tiempo contándoos que íbamos a utilizar un Haldes para acoplar el eje delantero con el eje trasero cuando patinas en las ruedas delanteras y eso es lo que está haciendo ahora mismo Pablo Mora, que no está hoy con nosotros, pero bueno, ha estado haciendo un buen trabajo. Para explicaros cómo funciona por dentro, os voy a enseñar una imagen técnica de cómo es y os voy a ir explicando cómo funcionan los diversos componentes y ahora volvemos para verlo sobre este propio aparato. Para dejarlo claro, aunque no es la mejor imagen que he podido encontrar, porque además mi impresora ha dejado de imprimir en amarillo, así que bueno, tendré que cambiar la tinta. Esto es un Haldes de primera generación. Esto lo podéis encontrar, por ejemplo, en un Audi TT, en un Audi A3, en un S3 de primera generación, en un León, en un Golf. Y como ya lo sabéis, pues os lo explico más de una vez. Tenemos una serie de embragues, que los habéis visto, que se van acoplando y que tienen esa superficie de fricción que habéis visto antes. La clave aquí es cómo se aprietan estos embragues y cómo se consigue. Y para eso tenemos una serie de elementos que vamos a identificar aquí. Primero tenemos una bomba eléctrica, que es la bomba que genera presión en el circuito hidráulico. Esa presión del circuito hidráulico pasa por este filtro, que es un filtro para retener partículas que puedan quedar, las propias partículas que salten de los embragues, y se va a un acumulador que está en el otro extremo del Haldes, que al final es una especie de cilindro con un muelle y un pistón que va acumulando presión de aceite y que cuando llega a cierta presión lo que hace es circular libremente sin que la bomba actúe. Esa presión hidráulica lo que hace después es pasar por esta zona del Haldes. Por un lado tenemos el módulo de control, que os lo he enseñado antes, y por otro lado tenemos esto, que es un motor paso a paso, que lo que hace es hacer girar un husillo que está aquí con un muelle y una serie de pasos de aceite, que esos son los pasos de aceite que van a apretar aquí una especie de prensa que va a apretar todos los embragues. Por aquí entra el par motor, para no dejárnoslo antes de pasar, y por aquí sale a las ruedas traseras. En base a cómo estén de apretados estos embragues, pues tendremos más paso de par de este lado a este lado. Y ahora vamos a verlo en una versión más esquemática, antes de verlo de otra manera, que también os he traído varias maneras para verlo. Esto es el mismo sistema, simplificado para que lo podáis ver. Si os fijáis, tenemos una serie de pistones hidráulicos que tienen forma de una especie de levas con rueditas, y estos pistones hidráulicos tienen aquí una sección detrás de ellos de colchón de aceite, o líquido hidráulico, como lo queráis llamar. Cuando esta cantidad de aceite que hay aquí crece, lo que ocurre es que estos pistones salen hacia afuera, todos ellos. Y cuando estos pistones salen hacia adelante, lo que hacen es empujar esto, que es la pletina que aprieta los embragues. Y eso es lo que hace que todos estos embragues que están aquí dentro se vayan apretando unos con otros para que haya salida de fuerza. Por aquí entra el par del motor, por aquí sale a las ruedas traseras. Tenemos además esta especie de lifting plate que le llama, que es una especie de leva circular que gira, y es lo que hace además apretar todavía más los propios discos entre sí. Lo que habéis visto antes, que os he contado, lo que era la bomba de generar presión, es esta parte de aquí, que está mucho más simplificada, genera una presión hidráulica. Esa presión hidráulica lo que va a hacer es... Bueno, esto va al revés, claro. Coge de aquí, de donde hay el depósito de aceite, genera una presión hidráulica. Esa presión hidráulica, cuando está cerrado el paso de aceite hacia los pistones, lo que hace es acumularse en esta pieza, que como os decía antes, es como una especie de jeringuilla. Entra el aceite a presión, se va acumulando aquí y va desplazando todo este cusillo que va con un muelle para tener presión hidráulica remanente. En el momento en el que la válvula, que está controlada por el servo, que es el motorcillo ese, permite pasar presión de aceite, esa presión de aceite va a ir por aquí y va a salir en dirección a los cilindros para apretarlos y para que esos cilindros hidráulicos aprieten el haldez. Lo que vamos a controlar con el servo es cuánto paso de aceite vamos a tener desde la zona de alta presión, que es esta, hacia los pistones. Se puede cerrar totalmente, entonces el coche es tracción delantera o se puede abrir totalmente y entonces el coche tiene máxima presión aquí de acople y el acoplador va a hacer que el coche sea 4x4. Tenemos una serie de válvulas de control de sobrepresión que lo que hacen es que si la presión enviada es demasiado alta, se abren y permiten que el aceite no pase. Luego tenemos una serie de válvulas de succión que son las de retorno para cuando quitas presión y la traspasas de nuevo a todo el circuito hidráulico de vuelta. Y ahora que ya habéis visto la explicación vamos a bajarlo a componentes concretos. Tenemos esta especie de prensa, receptáculo, donde se meten los discos, que son los discos de fricción. Tenemos uno disco que es una especie de embrague que patina sobre esta pista metálica que es la que intenta, cuando le metes presión, evitar que se deslice una sobre la otra. Todos estos van intercalados en esta zona y luego tenemos estas pequeñas piezas que son complicadillas de ver, que es una especie de pistones. Estos pistones están metidos aquí, si es que le da la gana de entrar. Y lo que ocurre es que cuando tienen presión de aceite salen hacia afuera y son los que se encargan de apretar unos discos contra otros, que es lo que habéis visto en el diagrama. Todo esto va regulado a través de dos componentes que son sencillos de entender. Uno es un servomotor que va aquí metido, que es un motor paso a paso que vamos controlando cómo va girando y lo que hace es dejar pasar aceite por este agujero o no. Y ese aceite es el que aprieta esos discos y el otro componente es el que falta dentro de este receptáculo porque lo tiene Mora mientras se está haciendo la programación, que es la bomba que genera presión hidráulica para que esa presión hidráulica la podamos mandar a través del servo. Todo esto va controlado por una electrónica bastante sencillota que está en esta placa, que se habla mediante la CAN con la centralita del Volkswagen, del SEAT o del Audi en cuestión que utilice este sistema. Nosotros, como no queríamos replicar toda la CAN, lo que vamos a sustituir es esta placa electrónica que os he dicho por un Arduino, que directamente va a actuar sobre el servo que controla el paso o no paso de aceite y sobre el motor que genera la presión hidráulica. Controlando esos dos parámetros en función de la diferencia de velocidad de giro de las ruedas delanteras y las traseras y un mando que me va a permitir bloquear a voluntad, tendremos ya el sistema de tracción total de manera integrada. Ahora os voy a enseñar cómo Pablo ha sido capaz de hacer mover ya el servo por un lado y la bomba de la presión hidráulica por otro. ¿Cuál es el siguiente paso para Pablo? Pues cerrar todo esto, llenarlo de líquido y comprobar que su control vía Arduino ya es capaz de bloquear y desbloquear el Haldes a voluntad. Una vez que hayamos conseguido esto con este Haldes, que está hecho un Cristo, nos lo dio en su día Miguel Ángel, de G-Vos, ya tenemos que comprar uno que funcione bien, que esté bien selladito y tal, porque esto tenía todas las juntas mal, tenía algunas piezas mal por dentro, mal montadas, porque alguien ya estuvo enredando, este rodillo no entra, bueno, tiene una serie de cosas que nos va a valer para probar que esto funciona y pasa y no pasa el líquido, pero nos vamos a tener que comprar otro de la misma generación o de una generación siguiente para tener ya el definitivo para el coche y comprobar que toda esa electrónica queda ya solventada. Con eso lo único que nos va a quedar para controlar este sistema bien, es hacer las ruedas fónicas para el eje delantero y el eje trasero que van a ir integradas en la propia salida de los palieres, tanto del eje delantero y trasero, que es donde vamos a leer una rueda fónica, es lo que nos permite leer la velocidad de giro de cada una de las ruedas y compararla en la electrónica para ver cuándo hay que bloquear y cuándo no hay que bloquear todo esto. Ahora volvemos con Pablo un momento para preguntarle dos cosas. La primera es, ya que nos has hablado antes de lo difícil que había sido la jaula, esto también, ¿no? Sí, no, esto ha sido mucho más difícil. Hubo un primer problema que era pasar el diseño de Carlos a codos que teníamos que imprimir. Me llevó casi dos días enteros, desde que me levanté hasta que me iba a dormir, en solo diseñarlos, izquierda y derecha. Y luego ya, pues durante dos semanas, iba yendo a las impresoras 3D, lo iba imprimiendo poco a poco, luego algunos archivos se nos perdieron y el segundo problema vino al hacer el puzzle. Sigue. Al hacer el puzzle... Sigo, ¿no? Vale. Bueno, al hacer el puzzle, estuvimos, Peláez y yo, unas tres horas intentando completar la primera parte y en esas tres horas no conseguimos poner todos los codos, pero bueno, fue el final, era completar huecos y unas cinco horas de trabajo para completar el puzzle. Ayer, nada. Vale, de esto voy a hablar yo después para explicarlo un poquito más, pero contigo quería, mientras pongo aquí el soporte de la rueda para no volverla a liar, ya que habéis visto que la he tirado al suelo. La siguiente tarea que le queda al señor Pablo ya es suya propia, ya no es... La maqueta ya la ha terminado, ahora tiene que convertir esto en algo fabricable, porque tenemos un nuevo partner que es AST Roll Cage, que son unos chicos que hacen jaulas, probablemente la empresa más de moda a la hora de hacer jaulas de seguridad en España, que nos han contactado y se han ofrecido a hacer la jaula de la citroneta y el resto de la estructura metálica de tubos que vamos a llevar. Así que una de las problemáticas que tenemos es que Coque hizo la estructura toda cumpliendo la normativa FIA, la federación nos dio el aprobado, pero ahora ha cambiado la normativa. Estas son las cosas de la federación. Entonces, los tubos principales que ahora son de 42, tienen que pasar a ser de 45 y como además vamos a trabajar con AST y la dobladora AST tiene unas curvaturas precisas, que no son las que hemos utilizado en esto, y hay distancias concretas entre doblado y doblado y demás, pues hay que readaptar todo eso. No es lo único que va a hacer Pablo. Pablo está asumiendolo aquí. Como ya se lo sabe, por eso no pone caras. Tiene que hacer toda la estructura inferior del chasis, que van a ser largueros, travesaños, que son perfilería, más o menos sencilla, las ménsulas, que van a ir en una pieza mecanizada, que vamos a mecanizar con la máquina de la universidad. Y todo eso, la estructura de seguridad, más el resto del tema de tubos y demás, debería de estar en el mes de julio fabricándose, más o menos. Mandaremos a Pablo allí a Mañolandia, a que vea cómo nace su hijo, y nos traeremos ya directamente todo lo que es tubo. Eso lo asociaremos a la parte de los perfiles y la parte de chapa doblada inferior, y antes de que acabe el verano, si todo va bien, deberíamos de tener la parte estructural terminada. La única problemática que tenemos ahora, y por eso Pablo no puede lanzarlo a fabricar ya directamente, además de tener que redactar todo esto, bueno, eso es fácil dentro de lo que cabe. Eso es fácil como esto. Es que la parte trasera del chasis depende de la posición de los brazos. Y Mihai, que está haciendo los brazos de suspensión trasero, que en este episodio no va a salir, pero os aseguro de que sigue trabajando en ello, el problema que tiene es que va muy compacto todavía atrás, y le está costando encontrar el sitio por donde pasar los tubos para que quepa todo. Entonces, hasta que él no fije esos puntos de articulación, esos puntos exactos donde se van a agarrar los brazos, tenemos el problema de que no podemos avanzar con la fabricación del chasis, porque si eso no está fijo, puede haber modificaciones en la parte trasera, entonces el trabajo de este señor no tendría sentido. Pero eso para el próximo episodio está solventado seguro, así que no nos vamos a comer mucho más la cabeza. Buen trabajo, Pablo, me parece que es la primera persona de todo el proyecto que dice que va a hacer algo en una fecha, y lo hace en la fecha que ha dicho, ¿no? Puede ser. Vamos, chavales. Vale, hablando de brazos de suspensión, todo el trabajo de Carlos del Río lo habéis visto antes porque Pablo lo ha explicado, lo hemos fabricado así, en tres dimensiones. ¿Por qué lo hemos fabricado así? Porque en realidad lo hemos fabricado ya en metal, lo que pasa es que la empresa a la que le encargamos las dobleces en 3D la lió y varios de los brazos los hizo mal, dobló el primer codo bien y el segundo codo lo roto 90 grados, lo cual ha hecho que cuando intentásemos montar los brazos después de haberlos comprado dícese que no encajase nada y nos volvimos locos. Así que encargamos a nuestro equipo que fabricasen una versión en 3D de plástico, primero para terminar el mock-up, para ver que todo encaja en el sitio y nada pega con nada, y por otro lado para ir donde el proveedor y explicarle cómo son los tubos para que lo vea físicamente y no la vuelva a liar. Lo bueno es que los tubos que son rectos sí que están bien cortados y están por ahí. ¿Cómo va esto anclado? Tenemos dos rotulitas de 12 milímetros de SKF que van en estos dos puntos que las veréis en el próximo vídeo ya instaladas. Van colocadas. Voy a hacerlo a ver si no me molesta demasiado la columna de la dirección que va a ser que sí. Va anclado ahí, tal cual, con esas dos rótulas. Y en esta zona delantera tenemos la rótula que va a la mangueta, la parte superior. Si os fijáis, tenemos una parte que sobresale por este lado y de este lado salen dos tirantes que son los que tiran y empujan del muelle que va en este lateral, como habíamos visto en el CATIA en tres dimensiones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que prácticamente tenemos el brazo terminado. Lo siguiente que vamos a hacer es colocarle unos acoples en estos puntos para poner esas rótulas. Poner la rótula de 24, creo que es la rótula de la mangueta de arriba y dejar ya el brazo colocado. Lo asociaremos a la mangueta que también debería de estar fabricada, si Dios quiere, para el próximo episodio, en la rueda y haremos el brazo inferior que es mucho más sencillo que es un brazo plano para tener toda la suspensión y todo el tren delantero colocado. Con todo eso colocado lo que tendremos es los brazos puestos en su sitio, las manguetas puestas en su sitio, el motor y la caja también puestos aquí que también los vamos a colocar. Así que para la siguiente entrega deberíamos de tener toda esta zona delantera del coche completamente definida, terminada, ensamblada y visualmente idéntica, lo que luego tendremos cuando pasemos del plástico al metal. Pues con esto está todo. Básicamente en el próximo episodio de aquí a dos meses más o menos lo que os acabo de decir. Brazos de suspensión terminados, manguetas terminadas, motor, caja, acoplados, en plástico de momento con el adaptador que adapta de motor a caja, volante de inercia completamente definido, el embrague de Apple Racing que espero que ya haya llegado para entonces también colocado en su sitio. Espero que Javi nos haya podido enviar ya el motor cableado y que Emilio haya podido tener la pletina del compresor por fin. Así que ya tendremos toda esta zona completada y espero también que Mihai haya completado la suspensión trasera por lo menos en términos generales para poder apañarnos la parte trasera y de que de esa manera Pablo pueda salir y visitemos a AST explicándole por dónde van los tiros a la hora de fabricar la jaula y así os explicamos también cómo se fabrican las jaulas de seguridad, cómo se eligen los puntos rígidos a los que se anclan en la bancada para poder soldar los tubos y que os enseñe un poquito la gente de AST a lo que se dedica que creo que es una cosa chula para ver en ese episodio. Si os ha quedado duda, pregunta o cuestión sobre el proyecto estoy encantado de contestárosla y el equipo seguro que también. En los comentarios tenéis un montón de episodios, esta es la décima entrega de este proyecto más todóntico para tener un dos caballos corriendo en la Baja Aragón que cada vez está más cerca y empieza a tener forma definitiva y no tengo nada más que contaros. Espero que os haya gustado, dejadnos un me gusta si os ha gustado el vídeo. Un saludo. Como me lo habéis preguntado muchas veces a lo largo de los nueve episodios que llevamos ya de Proyecto Citronet hasta ahora voy a hacer una cosa a partir de ahora cada vez que cerremos un episodio y es recordaros que estudia la gente que sale en este proyecto y como podéis uniros a él. Tenemos alumnos de muchos grados técnicos pero básicamente el grueso de nuestros integrantes son estudiantes en Universidad Nebrija de grado de Ingeniería del Automóvil grado en Ingeniería Mecánica grado en Ingeniería de Diseño Industrial y también cada año recluto a la gente que está estudiando el posgrado del Máster de Vehículos de Competición donde doy yo clases. Así que si quieres sumarte al equipo ya sabes qué y dónde estudiarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!